del 4 al 10 de febrero se llevará a cabo una competencia nacional de patinaje en el departamento de antioquia tuluá tendrá una representación con un deportista con el que se espera estar dentro del podio el patinador tuluño steven gonzález junto con su entrenador carlos cardona son los más privilegiados al ser llamados para participar de una competencia nacional que se llevará a cabo en río negro antioquia es un pequeño resultado de todos los entrenamientos que se realizan día a día y pues el objetivo en este momento es llegar a al selectivo colombia que es a mediados de este año el deportista confía en que hará un buen desempeño en esta competencia deportiva es algo difícil de describir porque pocas personas son llamadas a esto porque es muy difícil entrar reconoce que el entrenamiento día a día bajo las orientaciones de su monitor ayudarán con el objetivo del deportista los entrenamientos son demasiado exigentes son son un proceso que lleva el cuerpo al máximo para que en la competencia no sobramos tanto steven gonzález tiene 15 años y lleva más de ocho años entrenando patinaje esta va a ser el